yo les dije ahorita, ¿cómo se llama esta mascarilla? no, ¿cómo se llama esta mascarilla? yo les dije que acá ingresábamos con esta mascarilla esta es importantísimo saberlo, esta es una mascarilla desechable mascarilla desechable, esta es una mascarilla marca Stihl Pro N95, ¿qué significa el 95? el 95 es el porcentaje de protección o sea que protege contra el 94.99% pero para partículas sólidas normalmente este tipo de mascarillas no protege contra gases y vapores la gente cree que esto es un filtro, no, esto se llama una válvula de exhalación ¿qué permite? permite que el usuario respire con más comodidad y con mayor facilidad y que el aire caliente que se le acumula pues pueda salir por acá es una mascarilla desechable para partículas